¡Gracias! Viva Costa Rica En este mes de gloria Doscientos tres años ya Serán parte de la historia Luz del alba brilla hoy Bajo el cielo azul sin fin Tierra rica y de valor Sueños llegan a su fin Cientos más y vamos más Pura vida sin igual Desde el valle hasta el mar Cada corazón leal Viva Costa Rica En este mes de gloria Doscientos tres años ya Serán parte de la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!